terminando la fila número 8 hacemos 4 cadenas después de cerrar las hojas y vamos a ir a tejer 2 puntos altos en el espacio porque tenemos que llegar a 7 puntos altos y aquí empezamos a tejer este sería el tercero cuarto quinto el sexto y este que tenemos aquí las tres cadenas con un punto de más este es el séptimo acá tenemos 2 6 en total y este como digo es el séptimo así que en la tercera cadena vamos a tejer un punto deslizado porque tenemos un solo cuadradito en todos los motivos uno solo y aquí que comenzamos también tenemos uno solo así damos fin a esta fila número 8 la fila número 9 comienza con 3 cadenas en el mismo lugar una dos tres una cadena de más porque tenemos el primer cuadradito ahí y ahora una una cadena al aire y hacemos el segundo cuadradito tenemos que saltar este punto de la base y vamos al siguiente ahí dos cuadraditos de este lado cuando terminemos vamos a tener uno solo ¿si? van a ser tres cuadraditos en esta fila número 9 ahora este es el primer punto alto tenemos que contar hasta 7 dos tres tres cuatro cinco y dos aquí en la cadena de que tiene cuatro cadenitas van dos puntos altos en total son siete tres cadenas cuatro cadenas una dos tres cuatro cadenas al aire cinco porque aquí tenemos que estirarnos hasta llegar a este punto B y en este primer punto alto vamos a tejer los cinco puntos altos de comienzo de las hojas como hicimos aquí el comienzo ¿si? entonces tenemos uno y contamos hasta cinco y aquí tenemos el quinto dos cinco puntos altos de comienzo de las hojas luego dos cadenitas y en el punto alto que sigue tenemos el comienzo de la otra hoja con cinco puntos altos en el mismo lugar así nos debe quedar ahora hacemos cinco cadenas al aire uno dos tres cuatro cinco y vamos al motivo que tiene los siete puntos altos uno dos tres cuatro cinco seis siete hacemos dos puntos altos en ahí en el comienzo o sea abrazando las cadenas y luego contamos hasta tener siete tenemos dos tres cuatro cinco seis y siete aquí tenemos que hacer una cadena al aire saltamos un punto alto de la base en el siguiente tejemos un punto alto ahí nos tiene que dar exacto ven que queda bien una cadena al aire y un punto alto en el punto alto que sigue una cadena al aire saltamos un punto alto y en el que sigue tejemos un punto alto y ahí nos quedaron los tres cuadraditos y con este punto alto es el comienzo de los siete uno este es el segundo dos tres cuatro cinco y ahora dos más seis y siete así nos queda el motivo que aquí tenemos la mitad por comenzar no acá faltaría un cuadradito nada más y luego las cuatro en este caso cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco y vamos ahí al punto alto y hacemos los cinco puntos altos de las hojas entonces así nos tienen que quedar los motivos los dos que tenemos que son las hojas por un lado y este que ahora después viene con el punto araña en esta fila que es la número nueve terminando la fila número nueve tejemos los siete puntos altos tres seis siete y tenemos que tener en esta fila uno dos y tres cuadraditos entonces después de los siete puntos altos hacemos una cadena al aire y saltamos este punto alto y aquí ya tenemos las tres cadenas de inicio entonces en la tercera cadena vamos a tejer un punto deslizado y así se forma el tercer cuadradito que tenemos que tener en esta fila número nueve ahora en la fila número diez subimos con tres cadenas primer punto alto con una cadena más para hacer el primer cuadradito un punto alto en el punto alto que sigue una cadena punto alto en el punto alto que sigue y ahora tenemos que formar un cuadradito más cadena saltamos un punto alto de la base y en el siguiente vamos a tejer el punto alto en total vamos a tener tres cuadraditos cuatro y uno que formemos cuando terminamos son cinco cuadraditos luego de los tres cuadraditos tenemos que tejer los siete puntos altos tenemos uno que es este seguimos con dos tres cuatro cinco y ahora los dos que van a ir en la cadena de separación de motivos el seis y el siete entonces ya tenemos los siete puntos altos que hay que correrlos nada más uno los corre ahí están entonces tenemos los siete ahora las cuatro cadenas de separación de motivos uno dos tres y cuatro y aquí en las hojas tenemos la parte recta sería este la parte media de las hojas cinco puntos altos cuatro y el quinto y aquí tenemos tres cadenas que hacer uno dos tres los otros cinco puntos altos dos dos tres 5 puntos altos. Ahí tenemos ya las 2 hojas. Ahora en las 4 cadenas de separación de motivos, 1, 2, 3, 4 y siempre vamos a comenzar el motivo que sigue con los 2 puntos altos aquí en las 4 cadenas de separación de motivos. Entonces, comenzamos con 2 y luego seguimos hasta tener 7. O sea que tejemos 5 puntos altos de los que tenemos aquí. 1, 2, en total tenemos 4. Vamos a seguir con 5, 6, 7. Ahora, formamos un cuadradito, 1 cadena, salto un punto alto de la base y voy al siguiente. Y ahora ya me quedan los cuadraditos. 1 cadena y voy al punto alto que tengo en la fila anterior. 1 cadena, voy al punto alto, 1 cadena, salto el punto alto de la base y me voy al siguiente. Y en total vamos a tener 5 cuadraditos. 1, 3, 5. Yo no sé si dije bien acá, acá faltan 2. Al comienzo faltan 2 cuadraditos. 3, 4 y 1 más 5. Entonces, 5 cuadraditos y luego este es el primero de los 7 puntos altos. Vamos a tejer el segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Y me quedan los 2, 6 y 7. Entonces, ya queda completo este. Luego son las 4 cadenas. Y vamos a ir a las hojas a tejer los 5 puntos altos como aquí. 2 cadenas de separación y 5 puntos altos. Bueno, entonces estos son los 2 motivos que nosotros tenemos que hacer. En esta fila, que es la número 10. Terminando la fila número 10, luego de las 4 cadenas que separan las hojas del motivo central, tejemos los 2 puntos altos en las cadenas. Y luego seguimos contando. Tenemos 2 y seguimos contando hasta 7. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 5, 6, y 7. Y ahora tenemos que tener en total los 5 cuadraditos. Entonces, una cadena al aire, tomo la lazada y salto este punto alto que tengo en la base. Voy al siguiente y tejo un punto alto. Entonces ya ahí tengo un cuadradito. Y el segundo cuadradito ya está formado porque tenemos el punto alto, hacemos una cadena nada más y vamos a la tercera cadenita del primer punto alto. Y ahí tejemos el punto deslizado y entonces tenemos ya los 5 cuadraditos. Así nos quedó esta fila número 10. Ahora en la fila número 11 vamos a subir con 3 cadenas que es el primer punto alto. 1, 2, 3 cadenas y acá vamos a tapar este primer cuadradito. Entonces, en lugar de la cadena de separación, vamos a tejer un punto alto. Y luego vamos a tejer el siguiente punto alto y ahí tenemos el primer cuadradito que está tapado. Ahora los demás siguen siendo cuadraditos. Entonces, una cadena y separo y voy hacia el punto alto. Una cadena y voy hacia el punto alto. ¿Sí? El primero es el que está tapado. Tenemos 3 puntos altos. Y tenemos que tener un cuadradito más. Entonces, una cadena y aumentamos un cuadradito acá. Saltamos un punto alto y en el siguiente tejemos el punto alto. O sea que uno está tapado. Pero luego tejemos 3 cuadraditos. Y acá este ya comienza para contar los 7 que tenemos que tener. 1, 2, 3, 4, 5, y los dos en el espacio. 5, 6, 6, y 7. Así. Ahora las 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y aquí en las hojas tenemos que hacer los 5 puntos altos que se cierran juntos. O sea, por la mitad quedan en la aguja. Ahí tejo uno por la mitad y queda en la aguja. El segundo. El tercero. Cuarto. Quinto. Una vez que los tengo todos, cierro todos juntos. y tejo dos cadenas, una, dos, tomo lazada y aquí en el espacio voy a tejer un punto alto, dos cadenas y un punto alto, o sea un punto B, que de aquí de esta B van a salir otras hojas, ¿sí? Ahora dos cadenas, una, dos y voy a cerrar la otra hoja, tejiendo los cinco puntos por la mitad y que se cierran juntos, estos puntos altos, ¿sí? Así, tenemos los cinco, pasamos por todos, tejemos las dos cadenas, una, aquí tenemos que tejer las cuatro, una, dos, tres, cuatro cadenas y vamos al motivo y tejemos los dos puntos altos y seguimos así hasta tener los siete, tenemos dos, tres y llegamos a siete. Una vez que tenemos los siete puntos altos, tenemos que tejer tres cuadraditos, ¿sí? entonces, vamos a cadena, salto, el punto alto que sigue y en el siguiente un punto alto, ahí tengo uno, cadena, cadena, y este va a coincidir con el que tenemos, tenemos dos, cadena, aquí tenemos tres, tres, el cuarto, ahí tejemos en la cadena de separación un punto alto y luego tejemos el otro punto alto. Entonces, ahí está este que está tapado y tejemos los otros cuadraditos, una cadena cadena, y vamos al punto alto, ahí, cadena, y vamos al punto alto. Tenemos dos, tenemos que tener en total aquí los otros dos, entonces, tenemos tres, uno, y acá saltamos este y vamos a este. Porque tienen que quedar parejos, ¿ven? Tres de un lado y tres del otro. Se cerró el de la mitad. Y de aquí contamos los siete puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y dos, aquí en el espacio. Sería el seis y el siete. Y luego las cuatro cadenas para ir a las hojas. a ver, uno, dos, tres, tres, ¿Sí? Aquí sí, entonces, nos deben quedar este motivo. Lo muestro al inicio, el de las hojas y este que está completo. En la fila número once. Terminando la fila número once, tejemos los siete puntos altos, un espacio, una cadena, un cuadradito, y tenemos que tener los tres que tenemos acá. Tres cuadraditos. Tres cuadraditos. O sea, una cadena, y voy al, que tengo, al punto alto que tengo, y tejo un punto alto. Ahí tengo los dos cuadraditos, y ahora, una cadena sola, y venimos aquí a la tercera cadenita, y tejemos un punto deslizado. Entonces así nos queda, esta fila número once. Ahora la fila número doce. Aquí es donde tenemos, las tres cadenas, subimos igual. Una, dos, tres cadenas. Primer punto alto. Vamos a tejer, una cadena más, tomo lazada, y no vamos a tejer este cuadradito tapado aquí, sino que va a ser, un cuadradito vacío, si, si no, eh, no lleno como tenemos este. Ahora, en el siguiente, si, tejemos un punto alto, en la cadena, del cuadradito que está anterior. Y un punto alto, en el siguiente. como ven, los cuadraditos tapados, van a seguir así, de esta manera, inclinados. ahora, voy a tejer cuadraditos vacíos, una cadena, una cadena, un punto alto, en el punto alto, una cadena, punto alto, aquí en el primer punto alto, son tres cuadraditos vacíos, una cadena, saltamos el punto alto que tenemos aquí, y vamos al siguiente. aquí tenemos esta mitad, después falta que terminemos y vamos a completar el resto. punto alto, entonces ahora tejemos un punto en cada punto alto, pero luego dos puntos altos más, porque tenemos que tener siete. tenemos dos, tres, cuatro, cinco, y dos más en el espacio, seis y siete. ahora vamos a tejer las cuatro cadenas, cuatro cadenas, una, dos, tres, cuatro, y vamos a comenzar una hoja, aquí en el punto alto, o sea que vamos a tejer, cinco puntos altos en el mismo lugar. uno, dos, tres, cuatro, cuatro, y cinco. ahí tenemos los 5 es la primera hoja luego 2 cadenas al aire 2 y vamos al otro punto alto y tejemos los 5 puntos altos 1, 2 y seguimos así hasta tener los 5 ahí terminamos los 5 puntos altos ahora las 4 cadenas 3, 4 cadenas y vamos a ir a los puntos altos tejemos los 2 en el espacio 1 2 hasta tener 7 ahora vamos aquí un punto en cada punto alto ahí tenemos 3 4 5 6 y 7 ahora vamos a tejer tenemos que tener como aquí 3 cuadraditos entonces 1 cadena salto 1 punto alto en el siguiente 1 punto alto ahora voy a hacer los cuadraditos que tengo 1 cadena pero solamente vamos a completar los 3 ahí tengo 2 1 cadena 1 punto alto y ahí tengo los 3 ahora vamos a llenar este que tenemos acá lo tenemos a la inversa ¿sí? y ahí vamos a llenar con un punto alto ahí vamos a tejer el punto alto y tenemos los 3 cuadraditos ahora 1 cadena 1 cuadradito o sea 1 punto alto y formamos 1 cuadradito vacío tomo la azada y aquí en el cuadradito vacío lo vamos a llenar tejemos 1 punto alto en el punto alto tejemos 1 punto alto ven ahí va inclinado y completamos los 3 cuadraditos o sea cadena punto alto cadena punto alto así ahí tengo 2 y me falta 1 cadena o sea que salto este punto alto y voy al siguiente ahí tengo el punto alto entonces nos quedan los 3 cuadraditos 1 que está tapado 1 cuadradito tapado 3 cuadraditos vacío y ahora desde este punto alto cuento con los 7 puntos altos que hay que tener ahí tengo 5 y los 2 que quedan son en el espacio y luego 4 cadenas para ir a las hojas ¿sí? y completarlas entonces nos va a quedar así en esta fila número 12 aquí lo tenemos por la mitad y aquí está completo lo que hay que hacer en las hojas y lo que tenemos que hacer en este motivo terminando la fila número 12 tejemos los 7 puntos altos luego una cadena de separación pasamos por encima del punto alto en el siguiente tejemos un punto alto o sea que son los 3 cuadraditos cadena sobre el punto alto un punto alto ahí tengo los 2 cuadraditos vacíos cadena en el punto alto un punto alto los 3 que son vacíos y ahora este que tenemos que llenar ¿sí? aquí entonces en el centro tejemos un punto alto y luego en la tercera cadena de este del que hicimos primero el punto deslizado entonces nos quedan 3 cuadraditos vacíos y los llenos que van a ir aumentando y 3 esta así terminó la fila 12 la fila 13 tenemos que ir porque ahora empezamos con el punto araña vamos a tener que caminar con punto deslizado hacia este punto alto deslizamos así de esa manera hacia aquí hasta este punto alto porque nosotros aquí vamos a subir con las 3 cadenas 1 2 3 tenemos que hacer el cuadradito que va lleno tomamos lazada en el centro de este cuadrado un punto alto y luego en el punto alto un punto alto ya tenemos los cuadraditos que van a ir así en diagonal si aquí luego tenemos que hacer los 3 cuadraditos vacíos entonces una cadena sobre el punto alto un punto alto una cadena sobre el punto alto un punto alto tenemos 2 y falta 1 cadena saltamos este punto alto sobre el punto alto un punto alto ahí no me quedó no me gusta como quedó ahí lo suelto y tomo la lazada y en este espero que quede derechito ahí está entonces tengo los 3 cuadraditos ahora contamos este es el primero tienen que ser 7 puntos altos 2 3 y seguimos hasta tener 7 5 y los 2 del espacio 7 ahora las 4 cadenas 2 3 4 y aquí en los puntos altos de la hoja tejemos los 5 puntos altos rectos uno en cada uno 1 y ahí seguimos una vez que tengo los 5 hago las 2 cadenas y volvemos a hacer los otros 5 así ahí tenemos los 5 puntos altos de las hojas vamos a hacer las 4 cadenas de separación y vamos a ir a este motivo que ahora vamos a empezar el tejido araña tomo la azada y tengo que tejer los 2 puntos en el espacio 2 puntos altos 1 2 sigo con tener los 7 cuando tengo los 7 voy a hacer un 2 cuadraditos una cadena salto un punto alto de la base y tejo un punto alto y acá vamos a fijarnos bien vamos a hacer lo mismo que hicimos acá 1 2 3 cuadraditos 1 una cadena un punto alto sobre el punto alto ahí tengo el segundo una cadena un punto alto sobre el punto alto tengo el tercero 3 cuadraditos ahora nosotros tenemos que hacer desde aquí vamos en diagonal o sea que ahora viene llenar este cuadradito si un cuadradito lleno entonces un punto alto y un punto alto en el que sigue ya tenemos el de este lado como comienza el tejido araña desde este cuadradito hasta el próximo que tengamos aquí lleno vamos a tejer desde un lado al otro las 6 cadenitas 1 2 3 4 5 6 cadenitas y voy a ir tomo lazada a este último punto alto de los cuadraditos ¿no? y aquí voy a hacer el cuadradito que me falta en diagonal o sea los 3 puntos en altos aquí en el centro es el comienzo de la araña y ahora voy a tejer estos 3 cuadraditos vacíos o sea una cadena un punto alto en el punto alto que tenemos una cadena punto alto tengo 2 y tenemos que tener 3 una cadena salto este punto alto y en el siguiente tejo un punto alto y ahí sigo tejiendo los 7 puntos altos que necesito 2 3 4 5 y los 2 en el espacio 6 7 y luego van a seguir las 4 cadenas y repetir en la hoja lo que necesitamos entonces fíjense bien que tenemos que hacer para comenzar uno de los cuadraditos que está lleno las 6 cadenitas pasando un cuadradito lleno de la fila anterior ahí comenzamos el otro cuadrado lleno y aquí tuvimos que ir con punto deslizado porque si no no podríamos empezar nunca desde aquí desde el cuadradito que vamos a llenar ¿sí? entonces así tejemos esto hasta terminar que es la fila número 13 así ¡Gracias!